Hola como está yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Diablo 4 y en este caso vamos a hablar sobre primeras impresiones y críticas generales así que sin perder más tiempo, vamos a ver yo, go Hola gente, como os habréis dado cuenta, desde ayer a primera hora de la mañana según el horario Pacific Standard Time empezó a llenarse internet de publicaciones con reseñas, gameplays e impresiones sobre Diablo 4 esto se debe a que fue ayer cuando se liberó el acuerdo de confidencialidad sobre esta primera beta de Diablo 4 que incluye footage de la primera etapa del juego y gameplay de las clases Pícara, Hechicera y Bárbaro destacar que todo este gameplay que estaréis encontrando por internet así como el que se muestra en este vídeo se corresponde a una etapa mucho más temprana de desarrollo del juego que la última beta accesible esa que se estuvo repartiendo hace poquito, no tan limitada y que sí que estaba más enfocada en el contenido late game pero esa aún se encuentra bajo NDA respecto a esta primera beta podemos encontrar impresiones muy variadas sobre lo que se ha compartido del juego pero en términos generales las críticas han sido muy buenas y muy positivas haciendo especial hincapié en lo bien conseguida que está su atmósfera con un toque muy, muy oscuro y crudo así como el mapeado de las diferentes zonas, los detalles de entorno, personajes efectos de sonido y música que nos acompaña por el mundo en cuanto al gameplay nos encontramos con un sistema de progresión bastante familiar para la mayoría donde cada personaje se va a beneficiar de un atributo principal que aumentará nuestro daño y luego tendremos otros stats secundarios que otorgarán mejoras a nivel de crítico, regeneración, etc así como los stats generales que independientemente de la clase que estemos jugando nos darán el mismo tipo de mejoras como pueden ser aumentos a la armadura las resistencias, regeneraciones y el dodge o lo que es lo mismo la esquiva además de los stats podremos mejorar nuestro personaje mediante objetos donde entrará en juego tanto la rareza del propio objeto mágica, rara, legendaria y única como el poder de objeto que determinará directamente el rango de los roles de las estadísticas que nos otorgará además también a todo esto tendremos que sumar una página de talentos en la cual encontraremos diferentes tipos de nodos que nos desbloquearán nuevos efectos habilidades y pasivas así como también el sistema de arsenal en el cual tendremos recogidas todas las bonificaciones de nuestras armas o el sistema de transmog el cual nos permitirá volcar un legendario en otro además de varios tipos de mazmorras el juego cuenta con diferentes tipos de eventos de mundo abierto que requerirán diferentes cantidades de jugadores lo cual será muy de agradecer porque harán que nuestra exploración sea más dinámica que no sea siempre lo mismo que no sea una progresión lineal que se limite a ir de un punto a otro ya que tendremos estos eventos popeando a lo largo del mapa la primera etapa del juego estará más enfocada en lo que sería la presentación de la historia principal y del mundo en sí mediante diferentes misiones retos y cinemáticas así como introducirnos también diferentes mecánicas del juego como por ejemplo el herrero que jugará un papel muy importante en lo que es la progresión de nuestro equipo el cual desbloquearemos mediante una misión a nivel 10 o por ejemplo la montura que desbloquearemos también a nivel 15 que nos permitirá movernos con mucha más velocidad por el enorme mapeado del juego y un dato que sé que interesará a muchos de vosotros para el tema de los bosses los encuentros contra los jefes tendremos que movernos bastante por el mapa ya que estos utilizarán muchas mecánicas de zona o de área que deberemos de ir evitando obligándonos así a jugar bastante con el posicionamiento lo cual está muy bien y nos saca un poco de esa experiencia de boss piñata en la que muchas veces sentimos que los encuentros se limitan a eso estar delante del boss haciendo un intercambio de golpes aporreando botones así que muy buen punto desde luego que contemos una vez más con este tipo de mecánicas en el juego en definitiva gente es muy pronto todavía para juzgar el juego con esta primera versión pero sin duda las sensaciones que ha dejado en general son muy buenas una de las cosas que más se esperaba era esa atmósfera esa ambientación más oscura más tipo diablo en sus orígenes y yo creo que lo han conseguido con creces en esta nueva entrega el sistema de clases y de build se ve la verdad que bastante rico con muy buena personalización y por lo demás tendremos que esperar a próximas betas para ver el juego en un estado más avanzado así como su lanzamiento para ya poder catarlo al completo que ganas hay y no pocas respecto a las fechas tanto de betas como de lanzamiento ya sabéis lo que vengo comentando en vídeos anteriores en twitter en discord que hemos tenido bastantes filtraciones pero lo conoceremos de forma oficial esta noche en los game awards que como ya os he comentado estaré coestreameando en mi canal de twitch yugo con tres y barra baja tv donde todos los que queráis pasaros y compartir ese momento seréis más que bienvenidos por lo demás gente espero que os haya gustado este breve vídeo si es así no olvides dejar vuestro like suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con diablo 4 ya sabéis que todas las novedades aparte de traeroslas por aquí también las iré colgando por mi twitter arroba yugames con tres yrigas así como en el discord de la comunidad que encontraréis aquí fijado en un comentario dicho todo esto me despido pero tan solo hasta la próxima adiós gracias gracias